Y bueno, el objetivo es, lo que está pasando, el único objetivo es el trabajo. Nosotros estamos hoy acá por obligación, porque nosotros queremos trabajar, no queremos vivir del Estado, queremos trabajar, generar dinero con nuestro trabajo. Como decía otro medio, yo si no genero dinero no puedo pagar a mis empleados. Mis empleados tienen familia, yo tengo mi familia, tengo mis gastos. Y si yo no genero plata, no puedo pagarle, lamentablemente es así. Mi empresa no es grande, yo no tengo una guardería grande como para decir, bueno, no tengo otro ingreso más que el ingreso mío es la guardería, nada más. Y yo por eso hoy estoy acompañándolo tanto a la guía de turismo como al que vende carnada, porque todo esto, aunque no crean y digan que es mentira, que no puede ser, esto en la pesca deportiva genera dinero para todos, no solo para las guarderías, no solo para el que vende carnada, sino para el que vende combustible, para el que vende mercadería, para la guardería náutica, para todo, para la venta de pesca de artículos que venden. O sea, el pescador deportivo genera mucho movimiento, no solo en la guardería, no solo en la carnada, mueve mucho movimiento. ¿Hace cuánto vos que tenés más presente? ¿Hace cuánto que no están pudiendo trabajar? Y trabajar normalmente de que empezó la pandemia el año pasado de marzo. Yo en marzo tuve parada tres meses. Nadie se acercó, el secretario de turismo yo no lo conozco, no sé quién es. No se acercó a preguntarme si necesitábamos algo, no. Y ahora hace un mes ya que estamos totalmente parados, totalmente parados. O sea que desde que empezó la pandemia mi trabajo me anuló el 60%. No lo puede. Gracias.